Hola, ¿qué tal? TIR saluda. Bueno, os quería comentar una cosita y es que voy a empezar a quitar vídeos de hace dos años para atrás por varias razones. Primero, porque me veo entre los dientes y lo mal que hablo en general, que ahora no es que hable mucho mejor, pero es que si ves los de hace dos años, madrecita. Entonces, lo que voy a hacer va a ser volver a grabar vídeos que me gustaría conservar en el canal, pero mejorados y renovados un poco. Me va a llevar un poco de trabajo porque lo que quiero hacer es, por ejemplo, el de para empezar a leer ciencia ficción, pues voy a modificar algún libro, ampliar más libros y demás. Entonces, bueno, me va a llevar un poco de tiempo, pero es mi intención. Entonces, lo que quiero decir es que si empecéis a ver vídeos que ya habéis visto en el canal o me repito mucho hablando de algunos libros o alguna película en especial, de las que me suelo repetir, pues es porque voy a borrar los anteriores. ¿Y eso por qué? Porque me parece muy importante. Yo, por lo menos, cuando entro en el canal de una persona y empiezo a descubrir su contenido, pues me gusta así de primeras echar un vistazo y ver más o menos sus gustos. Entonces, por eso, pues me repito. Y he visto estos días en Twitter que la gente ponía como su top de 10 películas para conocerles. Y creo que voy a hacer eso en cuanto a cine y a libros y hacer un top para que cuando alguien nuevo al canal entre, pues vea mis gustos de primeras y pueda, no sé, conocerme así un poco más. Que tampoco, que 10 me parece muy poco para definir a una persona, porque somos más que eso. Pero creo que como el canal habla de cine y de literatura, pues viene bien. Y hoy así en plan random, para recordar un poco, porque yo tenía, había hecho un par de vídeos hablando sobre adaptaciones de libros al cine, pues os traigo así un popurrí de novelas que me parece mejor la adaptación al cine, que son pocas, que me parecen complementarias, que me parece el libro superior a la adaptación. Y eso. Empezamos. A pleno sol de Patricia Hachmid o el talento de Mr. Ripley, que es como se llamó, a la segunda adaptación de la película, que yo es la única que he visto. Tengo que confesar que la primera adaptación que se hizo en los 60 no la he visto. Yo vi la que hicieron en los 90, protagonizada por Matt Damon y Jude Law, que maravilla, y Gwyneth Paltrow. Que maravilla, es una película que cuando la vi me encantó, me flipaba y años después leí el libro. Bueno, ¿qué me parece? Pues que lógicamente la novela podemos ver muchísimo más en detalle cómo es la personalidad del protagonista, pero creo que en definitiva la adaptación es muy buena adaptación. Y la novela os la recomiendo muchísimo. Acero puro es un relato de Richard Matheson, incluido en varias de sus recopilaciones de relatos. Es un relato corto de ciencia ficción que yo había leído ya cuando leí este libro hace unos años y que hace unos meses pude ver la adaptación al cine, protagonizada por Hugh Jackman, que me encantó muchísimo. No es algo ahí increíble, pero creo que está genial como adaptación, como película. Me lo pasé pipa y me encanta, me encanta. Los cucos de Midwish de John Whitman. Todo lo que escribe John Whitman me alucina, me flipa, me encanta. De hecho, también quiero hacer un vídeo hablándonos de la literatura de John Whitman. Y pues esta novela la adaptaron como El pueblo de los malditos. Tengo un vídeo en el que hablo de las adaptaciones cinematográficas y de la novela, así que os animo a que lo veáis porque ahí me explayo más. Y solo tengo que decir que yo soy muy muy fan de la versión de Carpenter. Sé que no es su mejor película, pero yo la vi de pequeña y a mí me flipa. Y yo he visto las versiones de cine antes de leerme la novela. Y la novela genial. Ya os digo, como todo lo que escribe, este escritor me encanta. Este libro perdí la portada, ¿vale? Los puentes de Madison, ¿vale? Esto es una comedia muy divertida. Los puentes de Madison. Es una comedia súper divertida que terminas de leer esta película, de leer este libro y solo quieres vivir y alegría. Y no, o sea, no. Esta novela me la regaló mi hermano cuando cumplí 18 años, me acuerdo perfectamente. Yo la leí y él me dijo, es un tipo de amor adulto que a lo mejor tú no vas a entender. Pues a lo mejor me lo leo ahora, a lo mejor me lo leo con 80 años y me sigue pareciendo la maravilla absoluta y me sigue emocionando tanto como con 18 años. Pero lo peor no es eso, lo peor es que yo leí la novela y al día siguiente de haber terminado la novela me vi la película de Clint Eastwood. Madre mía. ¿Qué es mejor, la novela o la película? Pues es que las dos me emocionaron por igual, así que creo que las dos en su formato son maravillosas. Creo que voy a decir mucho maravillosa en este vídeo. El prestigio de Christopher Priest. Los que veáis todos mis libros estaréis pensando, Laura, eres una puta pesada. Perdón. ¿Eres una pesada todo el día con el prestigio, con el Christopher Priest pesada? Ya lo sé, ¿qué quieres? Es mi canal. Es que lo he dicho 50.000 veces. El prestigio, novela de Christopher Priest, una de mis favoritas de ciencia ficción. El final de esta novela me voló la cabeza cuando lo leí. Fue un antes y un después con este libro. La adaptación de Christopher Nolan, que hizo en 2006, si no estoy equivocada, pues es una adaptación muy libre. Para mí son como dos historias, es como otra versión totalmente diferente de la novela. Me gusta mucho la película, pero me quedo con el libro. Si habéis visto la película y os ha gustado, os animo muchísimo a que leáis el libro. Porque es una maravilla. Ya sé que iba a decir maravilla. De verdad, es genial. Buenos presagios de Nell Gaiman. A ver, yo cada vez que adaptan algo de Nell Gaiman, tiemblo de miedo, ¿vale? Por lo que pueda pasar. De hecho, os tengo que confesar que Coraline no he visto la adaptación al cine todavía. No me atrevo. No me atrevo. El caso es que Buenos presagios la estrenaron como miniserie de seis capítulos el año pasado en Amazon Prime. Me encanta. O sea, me parece una adaptación maravillosa de la novela. Creo que a Terry Pratchett le hubiese gustado mucho esta adaptación. De hecho, creo que a Nell Gaiman le gusta bastante. En su Twitter no hace más que fangirlear con estos dos, con este ángel y este demonio tan maravillosos. Y eso que es muy guay. Además, fue la primera novela que yo leí como novela de Nell Gaiman. Ya me había leído anteriormente Sassman. Y no sé, la recomiendo mucho. Y la serie también. O sea, me encanta. Es flipante. Después, es que yo solo he sacado esto para enseñaros la edición tan preciosa de American Gods. American Gods creo que es la novela más irregular de Nell Gaiman. También es la novela con la que hay más división de opiniones de todas las novelas del autor. Porque sí, porque es un tocho. O sea, Nell Gaiman para escribir relatos y novelas cortas es maravilloso. Pero cuando escribió esta novela yo creo que no estaba acostumbrado. Bueno, ya lo ha dicho en muchas entrevistas. Vale, la adaptación. Hicieron una adaptación con Amazon Prime también. La primera temporada hace tres años ya. La segunda el año pasado. O hace dos. La primera temporada me pareció de diez. Ya lo he hablado muchas veces. Me pareció genial. La segunda me parece que ha aflojado un montón. ¿Por qué? Porque en esta historia hay como un cambio de escenario muy brusco hacia mitad de la novela. Y lo que han querido hacer ha sido dejar ese cambio de escenario para la tercera temporada. Y para mí ha sido un error. Porque lo que cuentan en la primera y en la segunda podían haberlo contado en una sola temporada y todo hubiese sido más ágil. Pero yo creo que funcionó también la primera que quisieron alargar la cosa y no. Y además que hubo cambio de director de la primera a la segunda y se nota un montón. Pero pues sí, yo me quedo con la novela. Además, el me he leído este tocho dos veces, ¿vale? O sea, esto es amor y lo demás son tonterías. La princesa prometida de William Goldman. Bueno, La princesa prometida es una de mis películas favoritas de la infancia. O sea, quien haya nacido y crecido en los 80, 90, pues yo creo que es un referente. Y yo la peli la tenía muy vista ya. Y cuando leí la novela, yo leí la novela pensando que no me iba a aportar nada. Y fue como redescubrir otra vez esta historia increíble. Es una de las novelas de aventuras más geniales que yo he leído en mi vida. Y va, en serio. Para mí la adaptación es como muy plana. No sé cómo explicarlo. O sea, en esta novela pasan tantas cosas y está tan bien escrita. De verdad, o sea, darle una oportunidad si queréis porque es muy recomendable. En algún lugar del tiempo, Sangue in Time, de Richard Matheson. Es mi novela favorita de Richard Matheson. Yo vi la película, vi la adaptación antes de leerme la novela. ¿Ve antes la adaptación? Ahora estoy usando. Yo no sé si la vi antes. Creo que sí. La adaptación cinematográfica, la protagonista Christopher Reeves. Fue una película menor, no tuvo mucha repercusión. No es de 10. Pero tiene algo esta película. O sea, coge la esencia de la novela. O sea, la novela es maravillosa, tiene mucha más profundidad. Pero no sé cómo lo hicieron, que cogieron el alma de este libro y lo llevaron a la película y es como un lugar feliz en el que ir. Y cuando estrenaron la película hubo como un boom. Mucha gente la consideró como una película de culto y hoy en día se siguen reuniendo, no sé, creo que es por abril, como un club de fans de la película y se reúnen en el hotel donde se rodó y me parece algo maravilloso. Y no sé, es que es mi lugar feliz. Triste, feliz, en realidad. Contacte, Carl Sagan. Otra de mis películas favoritas de mi infancia. Para mí el personaje de Lee Arraway me marcó muchísimo. Fue un referente de personaje femenino fuerte en mi infancia y en mi juventud. Y muchos años después leí el libro con mucho miedo porque yo ponerme a leer a Carl Sagan era como... Me daba miedo por si no iba a entender lo que me quería contar. Hay partes, lógicamente, que hablan más técnicamente y yo personalmente me pierdo un poco porque mi nivel de matemáticas y ciencia y física, o sea, a mí me apasiona, o sea, me encanta, pero sé que soy un desastre. O sea, me cuesta entenderlo, pero yo lo intento. O sea, es algo que me gusta. Me gusta muchísimo y me encantaría aprenderlo de primeras y de hecho tengo libros de física, de astrofísica y a lo mejor me tengo que leer un párrafo cinco veces para entenderlo, pero es que me encanta. Bueno, contad, maravilla. Tenéis un vídeo en el canal en el que os hablo de la película y el libro que la verdad es que tiene bastantes visitas y después de más de dos años que grabé el vídeo aún a día de hoy sigue teniendo visitas y nada, no sé. Pues si queréis verlo también, ahí lo tenéis. ¿Qué es mejor? Pues para mí la novela es mejor porque trata los temas mucho mejor. La película se romantizó un montón, pues era muy Hollywood la película, pero aún así... La película tiene uno de los planos más increíbles de la historia del cine, o sea, me parece magia lo que hacen con esa escena y tiene una música maravillosa. Es que Robert Zemeckis es uno de mis directores favoritos y yo amo mucho la película, pero sinceramente la novela es mucho más trascendental. Os traigo aquí dos sobritas, dos sobritas de nada de H.G. Wells, La máquina del tiempo y El hombre invisible. ¿Por qué os traigo esto? Porque para mí todas las adaptaciones que han hecho de estas dos novelas, y podría, lo que no la tengo aquí, la de La guerra de los mundos, Para mí ninguna, ninguna de las adaptaciones está a la altura de las novelas de H.G. Wells. Ojalá algún día llegue, vea yo una buena adaptación de sus novelas, porque de verdad no creo que no hay ninguna que me haya gustado. De hecho, dentro de poco estrenan adaptación de El hombre invisible y me da una pereza. Es que la última con Kevin Bacon fue tan... que me da mucha pereza. Aquí tengo tres novelas que para mí la adaptación me ha gustado más que el libro. No es que el libro no me haya gustado, pero creo que la adaptación, sobre todo en un caso, mejora la novela un montón. Y esa adaptación que mejora, que la adaptación mejora la novela, es Heridas abiertas de Gillian Flynn. Se hizo años antes una adaptación de Gillian Flynn que fue Perdida, que es maravillosa, estupenda, de David Fincher. Es estupenda esa adaptación. Y yo me leí Perdida y después leí Heridas abiertas. Heridas abiertas es el primer libro de la escritora. Se nota un montón. Y hace no sé si dos o tres años hicieron una adaptación en miniserie de HBO que se llama Heridas abiertas que protagonizó mi maravillosa Amy Adams. Y para mí, como decía en el vídeo que hice de Heridas abiertas, que es uno de los vídeos que más cariño tengo, para mí, cómo se cuenta una historia hace que esa historia mejore por mil. y la adaptación es genial. Por último, este vídeo se va a hacer eterno. La semilla del diablo de Ira Levin. Yo vi la película de Polanski mucho antes. Me encanta, me flipa. La semilla del diablo, Rosemary Baby, como queráis llamarla. La novela de Ira Levin es muy genial, me encanta. Pero para mí creo que la película consiguió algo que la novela no consiguió y es sentir escalofríos, terror puro por lo que estaba pasando. Y por último, algunos me vais a matar a lo mejor. Pero, es que en realidad la adaptación es muy libre. Creo que pasa... A lo mejor no he acertado en decir que la adaptación cinematográfica es mejor, sino que como pasó con el prestigio, es una adaptación muy libre de la novela de Filika Dick. Pero es verdad que para mí el mundo visualmente que se creó con Blade Runner fue un antes y un después en el mundo del cine y... pues para mí como que eso gana, ¿no? A la novela. Pero sí, es verdad que no es que... Es que son versiones totalmente diferentes. Hay muchos cambios en la película respecto a la novela, así que creo que también se tendrían que ver como dos obras separadas. Hasta aquí el vídeo. Menos mal que quería hacer vídeos cortos. No lo voy a conseguir nunca. Me podéis dejar en los comentarios cuáles son vuestras adaptaciones favoritas de libro a película o serie. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.